Bueno, estas elecciones representan mi oportunidad de decidir quién quiero que me represente en la Asamblea. Representa un voto de continuidad, un voto de decir que sí se puede, de que la Revolución Cubana está presente en toda su historia y de que los cubanos sí tenemos voz y voto y que nuestro voto cuenta por Cuba. Son las personas que van ahí porque tienen las condiciones y no hay excepción de raza ni de sexo. Ahí puede estar el hombre o puede estar la mujer, el blanco, el negro o el mestizo. Quiere decir que esas elecciones del 26 de marzo para nosotros, para el pueblo de Cuba, es lo más importante que se va a desarrollar en estos momentos. Para mí, principalmente, un diputado o una diputada debe tener amor, amor en su corazón, porque cuando este sentimiento está en una persona, la personalidad es más bonita y trabaja con más deseo para el bienestar del pueblo. Para mí, un diputado debe ser parte del pueblo al que va a representar en el Parlamento. Debe ser la persona más sana, más humilde, que tenga conocimiento, que defienda los derechos del pueblo, lo bueno y lo malo, y que esa persona tiene que tener una capacidad tremenda, que tiene que tener dominio de lo que pueda suceder en el país. Un diputado o una diputada debe ser una persona íntegra, con valores morales, ser ejemplo, saber representar a todo el pueblo cubano, representar no solo en una lista de una esfera social, sino en toda su magnitud al cubano. Para mí, el voto unido es una demostración de democracia y unidad. Como dice el dicho, que en la unión está la fuerza, si estamos todos unidos y no lo hacemos independiente, o sea, que sea unido, se hace más fuerte, tiene más fortaleza. El voto unido el 26 de marzo, que debemos de tener todos, es la confianza que debemos tener los diputados que van a representar al país, al municipio, a la provincia, a esa instancia como tal. El voto unido representará la integración de nuestra patria, representará que somos continuidad, que nuestro país es uno solo, que nuestra historia está presente en toda la vida del cubano, pero más que nada dará un nuevo impulso y un nuevo motor a toda la obra que estamos realizando, pero demostrará que los cubanos sí creen en el proceso revolucionario y de que somos y seremos siempre eternos seguidores de la obra de nuestro comandante. Gracias por ver el video.